¡Muévase! 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 ¡Muévase, compañeros! ¡Y con mucha clase! ¡Mamino! ¡Con las palmas arriba te suenen! ¡Las palmas arriba te suenen! ¡Las chelas arriba, arriba! ¡Muévase! 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 Porque yo yo más que nunca y no sé si en su amor Sin saber que te amaba, sin saber difícil Y yo no sé si es la noche amor, no puedo dar un amor ¿Por qué te interese en mi corazón? Porque el audio siento amor Dios mío dime qué me pasa Hacéselo de un contacto amor ¿O será que el pecado ha querido hablar? Oh, no te interese en mi corazón Porque el audio siento amor Dios mío dime qué me pasa Hacéselo de un contacto amor ¿O será que el pecado ha querido hablar? Y yo no sé ¡Arriba! 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 ¡Muépase! 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 ¡Muépase, contador! ¡Espacito, espacito! ¡Muéramos viviendo! ¡Muéramos viviendo! ¡Tupapi, tupapi!